Presidente, sin lugar a dudas hay que reconocer en privado y en lo público que los diputados federales y los senadores de la República hayamos encontrado el cómo sí ayudar a los trabajadores. Es evidente que hoy estaremos cerrando un ciclo procedimental parlamentario que va a permitir duplicar el número de vacaciones para las y los trabajadores en este país y eso es obligado para todos reconocer como un gran paso. Un paso por cierto que con todo respeto a los senadores del gobierno no lo da el gobierno, es un gran paso que van a dar los empleadores de este país porque esta reforma quien la va a materializar no es ni la 4T ni este gobierno, son los señores que apuestan su patrimonio a generar empleo, son las señoras y los señores que son quienes dan empleo a los mexicanos y que ellos van a hacer un esfuerzo y hay que reconocerlo para que las personas empleadoras que dan su vida en su trabajo, que pueden pasar dos o tres horas en el transporte público ineficiente, que ese sí del gobierno para llegar a su trabajo, pues hoy van a tener la posibilidad gracias a este acuerdo de tener el doble de días de vacaciones. ¿Qué sí da el gobierno? Evidentemente da cuatro millones de nuevos pobres, que sí da el gobierno, pues da casi un ocho por ciento de inflación. Evidentemente estamos ante una lógica absolutamente distinta. Yo hoy quiero reconocer a los empleadores de este país que van a hacer un gran esfuerzo para cumplir con la ley y agradecer a los trabajadores de este país que por supuesto han dado su vida y su esfuerzo para muchas empresas que evidentemente hoy van a estar en una lógica normativa para poder así tener el doble de vacaciones. Hoy que parecía el gobierno está obsesionado con destruir la democracia, está obsesionado con mermar al árbitro electoral y está obsesionado con poner a impresentables en las boletas, sin lugar a dudas, como bien lo dice aquí la senadora Mercado, pues es un buen día para empezar con acuerdos a favor de México. Muchísimas gracias, presidente.